A todos muy buenos días y gracias por su atención. Retroceder en el tiempo más de 400 años parece a todas luces imposible. Pasear al lado de guerreros con brazal y guantalete entre aromas de asados y ladridos de perros vagabundos tiene más de cuento que de realidad. Así comenzamos el pasado año nuestra tradicional recreación en este mismo lugar. Hoy, día 23 de febrero, un año más, la Asociación Cultural El Salicornio celebra su día institucional, rememorando aquel que fue declarada ciudad por el rey Carlos V en el año 1525. El Salicornio, en su afán, como decían nuestros antepasados, de escarcullar en nuestras raíces históricas, trae a esta plaza una divulgación figurativa de los años 1860 al 1898. Todo bajo el título de La Villera de las Luces. Hoy, en este barco incomparable que es la Plaza Mayor, bajo la majestuosa y atenta mirada del Castillo de la Atalaya, y en un lugar bastante aproximado a la torre donde el orejón asomaba su grotesca cabeza al sonar las horas, vamos a tratar de arrancar un trozo de nuestra historia y en una fantástica divulgación, divulgación figurativa, plasmarlo y darle vida. Ante nosotros, como vuelta al recuerdo, 38 años de nuestra historia, desde 1860 a 1898, cobrarán vida. Y con un realismo total nos harán vivir, de nuevo, desde la guerra carlista a la creación de la BAI y la Primera República. Conocemos de primera mano momentos de esplendor y de tristeza, y aparecerán ante nosotros desde el bodeguero Cristóbal Aborós, al insigne Ruperto Chapí, o a los soldados de Cuba y de Filipinas. Como por encanto, ante nosotros recobrará hoy vida desde la España pujante y poderosa a la Bolivia por la pérdida de Cuba. Todo esto con citas y conocimiento de los personajes de la época, con sus triunfos y también con sus correos. Es decir, mediante una creación histórica vamos a tener ante nosotros y ante nuestros ojos 38 años de vida real de nuestra historia pasada. Señoras y señores, la Asociación Cultural del Salicornio se siente orgullosa de celebrar un año más su día institucional y espera que la recreación histórica de hoy sirva para dar a conocer detalles de nuestra historia que algunos de ellos no habían visto todavía antes. Por lo tanto, señoras y señores, comienza la divulgación figurativa titulada La Villena de las Luces. Autoridades, señoras. Muy bien. Buenos días a todos los primeros y gracias por venir. Como ya he dicho muchas veces, realmente la celebración del título de Ciudades en el año 1525. Nos hemos pasado un poco del tiempo. Pero ha dado la casualidad de que precisamente la revista de la Torre de Orecón o la Tazuela, para entendernos, nos obligó a plantearnos, vamos a hablar de esta época porque realmente hay mucha documentación. Parece algo difícil, pero para un recreador histórico es bastante fácil, por así decirlo. Tienen que tener en cuenta que todos estos recreadores históricos que están aquí no son actores. ¿De acuerdo? Son recreadores históricos y además muchos de ellos no son de Villena. Les he dado un trocito de la historia de Villena y si han atrevido a poder contarla. ¿De acuerdo? Nos hemos centrado en un periodo histórico muy concreto, entre 1860 y 1898. Para explicar cómo era la España en ese momento, necesito que vengan nuestros soldados realistas, nuestro carlista y nuestro cuarejero. ¡Aplausos! Mientras no son un periodista. ¿Su bounds, por aquí? Me quedan todos los soldados. Señor Carlista, ponganse donde está la cuarejera. Muy bien Hay un detalle que tienen todos que tener en cuenta Cuando estudiamos la historia Sobre las guerras carlistas Automáticamente se dice en los periódicos de la época Una guerra civil ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que nuestras fronteras Estaban totalmente a salvo La famosa victoria de la batalla de Titoal Había puesto en jaque al frutal de Marruecos Teníamos el control del norte de África Y según Tomerilla había cesado todos los ataques Y la gente estaba eufórica De hecho hay un cuadro en Madrid Donde la gente está desfilando junto a los soldados Y además de ello hay un pelele Del sultán al que se insultaba Y además se disparaba No sé por qué pero a mí me recuerda un poquito A la fiesta de Moro y Cristian Por otro lado nuestras fronteras En nuestro interior estábamos a salvo Gracias a la guardia civil Este cuerpo había cazado a todos los bandoleros Que había Porque estaban mejor equipados y mejor concienciados Sin embargo Por desgracia dentro de nuestras fronteras Surge una amenaza Que es la amenaza carlista Cuando Fernando VII no tiene hijos Deroga la ley sálica Que decía que no podían ser las mujeres que gobernara Y bueno Su hermano Carlos no estaba de acuerdo Así que buscó diferentes apoyos para conseguir el reinado Quien encontró el don Ramón Cabrera Al que se llamaba el tigre del maestro Que movió el movimiento carlista ¿En qué consiste ese movimiento? Básicamente son milicias Que surgen ante la necesidad O por decirlo de alguna manera Son hombres dispuestos a coger las armas Para defender el país Si yo les digo por quién están insultando Estas dos personas Ellos me dirán Por España Si se lo digo al carlista También me dirán Por España En este momento tenemos un problema Las otras carlistas se convierten en protectores De las buenas costumbres Y de la iglesia No se lo pidió nadie Pero ellos lo cogieron Porque sí ¿De acuerdo? Y el problema de las buenas costumbres Es confundir las buenas costumbres Con las viejas costumbres Si las buenas costumbres son Digamos Ir a los oficios religiosos Y contribuir en obras de caridad Perfecto Pero si consiste en Pasear a las arcahuetas Encima de un burro Con el pecho descubierto Darlas de miel y pluma Y azotarlas Pues igual no Y desgraciadamente Por así decirlo Cuando estas mujeres Además eran liberales Pertenecían al partido liberal No sobrevivían a ese paseo Dar la casualidad de que las partidas Estaban en todos los pueblos Y algún líder los invocaba Y aparecían De la nada Simplemente cuando el líder caía El movimiento carlista Desaparecía Villena hubo Entonces encontronazos Con el movimiento carlista El primero coincide precisamente Con la primera república española En 1873 Una partida La que se llama De Aznar Surge De la nada En un pueblecito Del norte En Graza de Rocamora De días después Habían tomado pinoso Habían tomado pinoso Y además habían quemado La estación de la Encina Y cortado el telero No sabemos por qué No ataron Había 1.225 No sabemos por qué No atacaron Villena Paudete Seguramente Porque ambas poblaciones Subcarlistas Fueron a la partida Finalmente se enfrentarían Contra la guardia civil Y los carabineros En la Sierra de Salinas Y fueron derrotados El siguiente movimiento Problema que tuvimos Con el movimiento carlista Fue en 1887 Un año antes De que se derivaron A Torre Lorecon Al parecer El gobernador de Alicante Había encontrado Ciertas irregularidades En el ayuntamiento Que raro Encontrar irregularidades En un ayuntamiento Y había dimitido A toda la corporación municipal Y puesto en cargo De mando A conocidos carlistas Todos los trabajadores Del ayuntamiento Dimitieron Automáticamente Y además de esto Se elevó una caja Al ministro Al gobierno central Y al final El gobierno central Cesó Al gobernador de Alicante Y no solo eso Y puso en el cargo A los liberales Consejales liberales Que el pueblo Había controlado Tenemos que tener en cuenta Que las partidas Carlistas aparecían Y desaparecían Era un peligro Realmente Pero también había un problema Y es que se enfrentaba Enseñales del rifle Estos movimientos De gente dispuesta A luchar Por las buenas costumbres Como podemos ver Tienen un moquete De chispa Te enseña tú Tu rifle Es un rifle Mauser Es decir Que normalmente Cuando una partida De carlistas Se enfrentaba Al ejército O a la guardia civil La guardia civil Iba mucho mejor equipada Así es que En cuanto el líder caía O la gente veía Que no había nada Que hacer realmente Porque ellos sí Que estaban bien equipados La partida carlista Se disolvió ¿De acuerdo? Así que tengamos Esto en cuenta Nuestras fronteras Exteriores Estaban a salvo Pero en la interna Podía surgir En cualquier momento Una partida carlista Había militares profesionales Pero la mayoría Era gente Que había cogido un chis Y había ido A salvar Las buenas costumbres Que muchas veces Se convertían En viejas costumbres Así pues Podemos decidir Ya nuestros soldados Muchas gracias Una amenaza constante De guerra civil Hoy estudiamos la historia Que dicen Los carlistas Es una banda De saqueadores Por así decirlo Y ciertamente Lo eran Cuando toman Pinosos Le dicen al alcalde Que querían 1200 reales Alpargatas Porque iban Con los pies destrozados Por así decirlo Y comidas El alcalde de Pinosos Se negó Pero bueno Cuando le entran 1200 soldados En el pueblo Pues deja que entres Que se llaman Lo que sea Como hemos dicho antes Nuestras fronteras Estaban a salvo Por así decirlo Y precisamente Desde el exterior Es de donde viene La gran ayuda Para un gobierno de España Que estaba un poco debilitado Trato por estas luchas internas Como Por así decirlo En la economía No terminábamos De avanzar Estamos demasiado tiempo Discutiendo los políticos Para avanzar Y la ayuda Curiosamente Vino de un país extranjero Y este país Fue Francia Y nos va a explicar Por qué ¿Decién? Gracias 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 Desgraciadamente La ganaron los brusianos Y entonces se anularon Todos los tratados Que teníamos Eso produjo La caída del segundo imperio Francés Y la vuelta de la república Hoy Hoy Luego hicimos otro acuerdo Que ya A unos precios Que ya no eran los mismos Los españoles Habían empezado Habían aprendido mucho En cuanto a calidad de vino Y a saber venderlo A comercializarlo Entonces También nos resultó Interesante Seguir comprándolo Esto 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 Es que se canta Esto produjo Que aquí Por ejemplo En muchas zonas de España Se aumentara la producción de vino En un 500% En cuatro años O sea que Si lo analizamos Es mucho Poco después Ya Cuando se nos fue En el 1800 O a partir del 82 Duró cuatro o cinco años más Ya conseguimos eliminar La filoxera de Francia Y entonces Ya dejamos de Comprar vino español Se puede decir Es que durante muchos años El vino que se bebió En el mundo Fue vino español Hoy Estamos preparando Terrenos En Argelia Para plantar Vinieros Ya que estamos en Villena Aprovechamos Para todos los agricultores Que han estado Produciendo vino aquí Y que quieran Participar en esta aventura Que pueden Que tengan un país nuevo Para Para Volver a empezar allí Muy bien Muchas gracias Bueno realmente Los acuerdos de La filoxera Arrasan A los niños A los franceses A los niños Se lo cobraban Se lo cobraban A Italia Y Portugal Por 0,30 Francos A nosotros Costaban 15 francos Vender vino En Francia El primer acuerdo De 1862 Nos permitía venderlo A 0,25 años 20 años después Se vuelve a arreglar El acuerdo Y se vende A 5 francos El vino español Pero entonces Ya sabíamos Hacer vino De hecho De hecho en esa época En 5 años La comunidad valenciana En aquel momento Se llamaba El Reino de Valencia Consigue un 483% De aumento En el vino Y lo que es más importante Los españoles Sabían hacer Muy bien Lo que ha dicho De arreglar Es cierto Cuando llegó Las vieras Se pusieron A cultivar Viñedos De arreglar Y contrataron Españoles Para que fueran A arreglar A seguir Haciendo ese trabajo Muchos de ellos Eran de villina A esto se llamaba Hacer la golondrina Que básicamente Hacer la golondrina Donde venía la golondrina Como iba diciendo Esta producción Produjo Un gran Unos grandes Vinaderos Realmente buenos Y si hay uno Que tiene que destacar Es sin ninguna duda Cristóbal Amoró Sarrión Don Cristóbal Buenos días Buenos días Mi nombre es Cristóbal Amoró Sarrión Nací en Villar Y vine a Villena En busca de fortuna Y fundé La bodega San Amoró En 1877 Y me fue realmente Muy bien A base de esfuerzo Y mucho trabajo Conseguimos Convertirnos En una de las bodegas Más importantes De toda la provincia Y de alrededores Entre 1888 Y 1892 Llegamos a sacar 100.000 litros De vino al año La demanda Era tan grande Que teníamos Un propio muelle Para que los vagones De un tren Entraran en la bodega Y cargasen Los barriles directamente Tuvimos que una fábrica Tuvimos que hacer Una fábrica De barriles propias Enviábamos vino Al norte de España Y a varios países E incluso tuve un velero Propio Para poder atender A los pedidos Además conseguimos Reconocimiento internacional Por la calidad De nuestros calvos Fueron premiados En la exposición Universal de Barcelona De 1868 En la de Amberes En 1894 Y en otras exposiciones Como el Cairo Chicago Suez Y París Pero quizás Si por algo Fui conocido en Villena Fue por todos los días Que me decía A mí mismo No consiste Solo en trabajar Y saber Agradecer mi capital Sino en saberlo Colocar bien Siempre estuve Agradecido a Villena Por eso decidí Comprarle Al que fue presidente Del gobierno Un molino Que estaba en las virtudes Y que a veces Embalsaba agua Para su funcionamiento Dejando a los agricultores De la laguna Sin agua Para sus campos Después de comprar el molino Lo doné al ayuntamiento Con la condición De que las rentas Que se sacaran Mil pesetas Destinadas a arreglar El paraje Y el santuario De las virtudes Pues es el lugar De reposo De la patrona de Villena Que tanto me ha dado Y merece ser cuidado Y embellecido Mucho en mero Gracias ¡Bravo, Paco! La familia Morón Fue una de las más generosas De Villena Ya te lo he visto Bueno La familia Morón Fue una De las más generosas De Villena El Instituto Hermano Samoró Está En el terreno suyo Además de eso Pagaba cuando Los trabajadores Iban a la mili A hacer la mili Que podía durar Entre 4 y 8 años Él seguía Y seguía Cada vez Una comparsa De Villena De Moro y Cristiano Tenían problemas Hablaba con la familia Morón No tenía ningún problema En poder ayudarnos Es decir Le debemos mucho A la familia Morón De hecho En el cartel Que habrán visto Que ha circulado Por WhatsApp Tenemos en una esquina A Cristóbal Amorós Este no es Cristóbal Amorós Carrió Porque desgraciadamente No tenemos una foto Suida Hemos puesto al nieto Que es la foto Más antigua que hay En agradecimiento A esta familia Que tanto Valió por niños ¿De acuerdo? Aparte del vino Estábamos diciendo De acuerdo Hay mucho dinero Pero había otro factor Importantísimo Que convertía a Villena En un punto capital Y esto Nos lo va a explicar El juez Juan Manuel Alder Picó Muy buenos días Mi nombre es Manuel Alder Picó Y fui juez En el juzgado De Villena Estoy aquí Para explicarles Las ventajas Que para Villena Supuso ser cabeza De partido Para ello Tenemos que remontarnos A unos años atrás Concretamente Al año 1833 Donde España Quedó dividida En 49 provincias Y Villena Formaba parte De la provincia De Albacete Esto la obliga A depender De Chinchilla Como centro administrativo Joaquín María López Ciudadano de Villena Que fue presidente Del gobierno Y que puso dinero De su bolsillo Para la construcción Del Congreso De los Diputados Movió sus hilos Y colocó a Villena En la provincia De Alicante Esto fue El 9 de septiembre De 1836 Justo Cuando acababan Las fiestas De moros Y cristianos Entiendan La ventaja Que esto suponía Al ser cabeza De partido De todos los pueblos De alrededor Debía venir A Villena Para realizar Sus trámites Y esto supuso Una importante Ventaja Para su población Tuve que abandonar Por el miedo A que yo Y a mi familia Sufrieran algún daño Ya que como juez También debía desplazarme A otras poblaciones Que al estallar Una epidemia De cólera Que me acusaron De poder traer En la eternidad En la eternidad Como podemos ver Estábamos obligados Ser cabeza del partido Todo el mundo Tenía que venir aquí A hacer sus trámites Y eso es una ventaja Para nosotros Imagínense Todos hemos perdido El tiempo Todas las mañanas En Alicante Para ir a tráfico Imagínense Que todos los pueblos De alrededor Tenían que abrir A Villena Para hacer sus trámites ¿De acuerdo? Su momento Era bastante complicado Tenían que ir andando O alquilar una diligencia Pero hubo algo Que cambió La forma de moverse Y eso fue La van El chichar Y nos lo van a contar Nuestro fogonero Y nuestro conductor de prensa Buenas tardes Somos Juan Y Antonio Y somos trabajadores De la VAI Que significa Villena Alcoy Y Yecla Es una empresa De ferrocarriles De vía estrecha A estos ferrocarriles Los llamaban De líneas económicas Y están hechos Para que la gente Más pobre Pueda viajar con facilidad Entre las poblaciones Que no tienen Un ferrocarril propio Fue fundada En 1870 Por don Miguel Iber Y estuvo funcionando Hasta 1969 Llegamos a ser Más de 200 empleados Y éramos capaces De construir Nuestros propios Vagones y trenes Aunque todo el mundo La conocía Como la VAI El chicharra Ya saben Los que no nos gustan Sacar motes A todos Le llamamos así Por el ruido que hacían Cuando pasaban En algunos momentos Iban tan lentos Que algunos pasajeros Más ágiles Eran capaces De bajar del tren Y coger algo de fruta De los campos Que cruzábamos Para volver A subirse de nuevo Las primeras máquinas Producían Mucho ruido Y todos los que se montaban Acababan manchados De carvalina Así que todo el mundo Sabía Que te habían montado En el chicharra Con solo mirarte ¡Bravo! El chicharra era una forma De moverse para la gente Que no tenía mel Que no tenía dinero El primer viaje del chicharra Fue de Vagones Y duró El tiempo de 54 minutos Lo cual era un récord En la época En esa época Ya nos empezábamos A mover Podíamos movernos La gente tenía capacidad De moverse Pero si hay algo Que realmente se movía Eran las ideas Es decir Hasta 22 periódicos Estuvo en Villena Fue una época muy convulsa Porque había cambiado La forma de pensar Cada uno tenía su idea Y cada uno quería contar Pero mejor que no lo cuente Don Aquilino Juan Ocaña Buenos días a todos Villena Yo soy Juan Aquilino Ocaña Periodista y escritor Desde pequeño Fue un trastorno Para mis padres Imagínense Que un día En clase Punté una revolución Y el cura Me echó del colegio Mi madre Insistió E insistió Y por mediación suya Entré en el seminario Pero Eso no fue nunca Para mí También estudié leyes Pretendiendo ser notario Pero no me satisfacía Así que Me dediqué A mi gran pasión Recorrí España De tablas en tablas De teatro en teatro Dedicándome Al drama Aprendí mucho Esos días De viaje por España Pero Una neumonía Me enfermó Y me hizo volver A mi añorada Villena La carrera de actor Se había acabado Para mí Pero no Desdeñé Pasión por el teatro Me dediqué A escribir Obras de teatro Que tuvieron Cierta relevancia Había descubierto Lo más importante Que el arte De la palabra Es el mejor medio Para transmitir Las nuevas ideas Esas que En 1860 En 1860 Estaban empezando A cambiar el mundo Tanto es así Que entré De periodista En un periódico De aquí de Villena Entonces había 22 Era Un periódico Como este Solo tenía Cuatro páginas Pero Que gran Labor hacía Y que gran Medio Para expresar Esas nuevas ideas Que podían cambiar En el mundo Tanto me gustó Y tanto insistí Que terminé siendo Director de un periódico De aquí La Rana Un periódico En el que Ni la monarquía Ni la iglesia Quedaban bien paradas Mi padre Entró entonces De redactor En otro periódico El Luis Señor Y como no quería Estar Enfrentándonos Con él A través de un semanario Y por consejo De mi madre Abandoné El periódico Y me dediqué A lo que realmente Me gustaba Escribir obras En el teatro Escribí muchas Unas para profesionales Y otras para gente De aquí de Villena Una de ellas La Torre del Orejón Fue representada Por gente de aquí Y en ella Hacía constancia Hacía constar El grave peligro Que la Torre representaba Gustó mucho Y me pareció Que era la mejor forma De expresar Lo que yo quería decir Mejor que en una taberna En una plaza O tomando dos copas de vino Porque no lo olviden amigos Una buena historia Es la mejor forma De contar las cosas Porque es lo que queda En el recuerdo Muchas gracias Muy bien Como íbamos diciendo La gente estaba empezando A cambiar La ideología La forma de pensar Cambiaba Y si hay una forma de pensar Que llamó mucho la atención En este periodo Es la de la república Tienen que tener en cuenta Una cosa Y no caer en una trampa Histórica La república La primera república En España Llegó por casualidad En 1868 Se produce lo que se llama La Moros Es una revolución Contra la monarquía De Isabel II Porque es una de las más corruptas De electores de España Así pues Una vez que Isabel Se descierra a Francia Deciden buscar Diferentes candidatos Uno los vetaba El general Prín Otro los vetaba Francia Otro los vetaba El partido democrático Otro los vetaba El partido liberal Y al final Consiguen encontrar A uno que se llamaba Don Amadeo de Saboya España de Niña Rey Otra vez Pero después De tres años Don Amadeo Dice a sí mismo España es demasiado Difícil de lo ganar Así que Me voy El italiano aguantó Tres años en España Se fue Y llegó a la república No se buscó Como dicen los periódicos Se encontró Así que No caigan en la trampa De considerar La república Una cuestión política Por una razón muy sencilla No es una cosa de rojos O de comunistas Porque la revolución rusa Faltan 47 años Para que surja Tampoco podemos hablar Como un símbolo Contra el fascismo Por la sencilla razón De que los líderes De este movimiento Todavía no habían nacido Y para hablar De esta época Qué mejor que nuestro Alcalde De la primera república Don Casimiro Buenos días Buenos días Ciudadanos de Villena Soy don Casimiro Martínez Fernández Y soy alcalde De Villena Es la primera república Soy mazón Y fundé La logia De Villena A la que le llamé Logia Amor 126 En nuestra logia Tratamos de proponer Al pueblo La cultura y el arte A través de dos formas La música Y el teatro También éramos conscientes De que En la región Yo me sentía A la favorita Y entonces Dedicamos Todos los recursos Económicos A crear Escuelas primarias Para todos los niños Del pueblo Así pues Yo puse dinero Para construir El teatro Echepic Para celebrar La llegada De la primera república Mi sucesor Don José Navarro Galeana Decidió hacer Una plaza nueva En la plaza mayor Donde se construyó Una fuente Seis escaños Para que la gente Pudiera llenarse Penazas Sin poder Embarrarse los pies También la usaron Para beber Era agua de manantial Se suponía Que estaba limpia Y buena De esa manera Desecharon El agua De las aljibes Y de las acequias Que contaban Que era Contaminada La fuente La fuente Estuvo presidida Por una estatua Que sostenía En su mano La bandera De la nueva República Española Poco duro Un iletrado Del pueblo La destrozaba A chafo Y que decía Que no era El lugar Para la bandera Española Ese lugar Tenía que ocuparlo Una estatua De la virgen De las virtudes Recogidos Los trozos Los llevamos Al ayuntamiento A esperar Que venieran Tiempos mejores No se encontró La cabeza Lo cual no deja De ser una ironía Porque al parecer Había una leyenda De que todo aquel Que tocara la cabeza Moriría decapitado Bien Bien Se han dado cuenta Lo primero que ha dicho Soy mason La logia Mor 126 Se instala en Villena Y en todo Por así decirlo Todos los intelectuales Propietarios Y potentados De la época Abrazan la masonería Su principal objetivo fue Como hemos dicho antes Utilizar el arte Para explicar las cosas al pueblo Y invertir en educación Les voy a comentar algo Sobre esa pequeña estatua Seguramente todo Todo el mundo Cuando lo ha visto Ha dicho La niña de la república No Es un concepto erróneo La niña de la república No es ella A la segunda república Se la llamaba La niña bonita De ahí Hemos hecho esta palabra Lo que tienen ustedes ahí Es España ¿Saben por qué? Porque está al lado De un león En la época Cuando se representaba a España Se le ponía siempre Al lado Un león Por así decirlo Y lo más interesante Por así Comentar El triángulo que ven No es un símbolo masónico Es el símbolo de la república Los tres principios Libertad Eternidad E igualdad Otro detalle importante No sabemos Lo que llevaría en la cabeza No lo sabemos Le hemos puesto Lo que es un gorro frigio El gorro frigio Es el símbolo de la república ¿Por qué? Porque el símbolo de la república Es el yayo Que siempre está vigilando De ahí Que para representar a la república Siempre le ponía Este tipo De sobrero Y para terminar Un pequeño detalle Dos detalles de la estatua No es que la estatua Esté más oscura Es que la fuente Está más clara Se ha pintado la fuente Más clara Para protegerla Del proceso De meteorización Que sufre la roca caliza O si lo prefieren De una forma más llana La roca caliza Se desintegra Con agua en luz Hay un pequeño detalle No debería decirlo Que no es algo científico Pero a mí Me llamó mucho la atención Cuando la imprimimos Y la llevé a mi casa Mi tía Rosa Que lleva cosiendo Desde los 19 años Y ahora tiene más de 70 Se quedó mirando Y lo primero que dijo Es una mujer normal Cadera ancha Pecho grande Y otros pequeños Desgraciadamente Si no miramos Ninguno de nosotros Tenemos el prototipo Del tío Griego Y lo que más me llamó La atención De este comentario Que surgió De forma espontánea Es que cuando le miró Los brazos Dijo Tiene los brazos Como la lavanderas Y chas Que además Iban a lavar Iban a amasar Cosía Así que es muy probable Que el que buscó El diseño De esta figura Era una lavanderas Bien Como iba diciendo Cambiando totalmente De tema Una de las cosas Que La logia 126 Hice en Villena Es fue promocionar Las artes La ciencia Y la escritura Ahora no debieron hacer bien Porque entre 1888 Y 1889 Había 30 escritores En Villena Y si hablamos de música Mejor que nos lo explique El maestro Ruperto Chapí Y la compositora Lola Victoria Buenas tardes Yo soy Ruperto Chapí Lorente Nací en esa casa Que tenéis ahí De chico Destacaba con El cornetín Y mi maestro Habló con mi padre Y le dijo Este chiquillo Este chiquillo Tiene maneras Mándalo a Madrid A ver si hace carrera Coño Y allí que me mandó Vamos Al principio Me pareció muy grande Todo aquello Pero Enamorado de la música Empecé A dar mis tumbos Y hacerme con La ciudad Que es el El centro de España Que no es ciudad Que es Villa Me dio tiempo para todo Compuse Hice Algunos escritos Y allí conocí A mi esposa O mejor dicho Mi santa esposa Porque Doña Vicenta Selva Pues Tuvo Nueve hijos Seis hijas Y tres hijos Por lo cual Quiere decir Que también tenía tiempo Para otras cosas Que no era la música Bueno Pues Me mandaron Pensionado A Roma Allí pude observar Atentamente Más que nada La ópera La zarzuela era O sea Cuando volví a Madrid Quise hacer alguna ópera Pero Digo Voy a potenciar La zarzuela Que es lo nuestro Para que lo conozca Todo el mundo Y de ahí Mis tres obras Y ahora Vamos a A diseñar La revoltosa La bruja Y La tempestad Bueno Pues En ese Espacio de tiempo Desarrollé Toda mi vida Y Cuando He vuelto Ahora A mi patria chica A Villena Me ha sorprendido ver Que no se me miraba De sol Como se dice Los milloneros Pedazo de Teatro Que me han hecho aquí Pedazo de escultura Y estoy muy orgulloso De haber nacido aquí Y que no es lo que se decía Otra de las cosas De mis logros Que todavía En el tiempo que estamos Son las GAE Que es la sociedad Que es la sociedad De autores Y editores La gente Pues en el teatro Ganaba dinero Sin embargo Los autores Pues no No ganaban Entonces Creamos la sociedad Que hasta nuestros días Funciona Más o menos Podría ser extenso Pero Me voy a quedar ahí Bueno Se me olvidaba Sorprendentemente ¿Quién iba a decirme a mí Que en una cajica de hierro Dentro de unos años Iban a meter Todas mis zarzuelas Y toda la música De todos los compositores Muchas gracias Muy buenas Mi nombre es Lola Victoria Tarruella Soy guionista Compositora Pianista Además Manejo Muchos tipos De distintos artes Siempre me ha gustado La música Sobre todo Soy pianista De niña No fui al colegio Porque según mi madre Pues a mi alrededor Sucedían Algunos Algunos Atos Raros Distintos Cosa de brujas Decía Entonces No fui al colegio Con lo cual Pues me puse profesora Particulares La mayoría Fueron sacerdotes Así que crecí Pues siendo un poquito Creyente Luego Cuando mi hermano Estudiaba bachillerato En Valencia Nos fuimos a vivir con él Entonces Pues mi madre Me llevaba a conciertos Toda la música Toda la música Que podía Y yo ahí descubrí Mi gran vocación Quería ser compositora Y tanto tanto Me empeñé Que al final Pues mi madre Me pagó Los mejores Profesores Y maestros De música Que se podían pagar En aquella época A los 17 años Me quise poner a prueba Y dije Pues voy a presentarme A un concurso Y un concurso Que hicieron Para componer La marcha Para la coronación De Alfonso XIII Y bueno Por supuesto Ya podéis imaginar Quien ganó Así que por una edad Muy orgullosa Continué con mi vida Descubrí Pues eso Que la música Era todo lo que yo quería hacer Me casé Con Tomás Galvez Y era un farmacéutico Y astrónomo de Villena Él no era tan creyente Como yo Pero bueno Nos apañábamos bien Tuvimos dos hijas Maravillosas Luz Y amparo Disculpadme Bueno Por desgracia Unas fiebres Se las llevaron lejos Murieron Y bueno Me costó un poquito Superarlo Pero Gracias a mis grandes dotes De bruja Pues todas las noches Hacía mis sesiones De espiritismo Para poder hablar con ellas Así que pues bueno Entre las noches De espiritismo Y todo Pues Empecé a pensar Que Dios Me las había quitado De mi lado Porque había apartado Mi camino De él Entonces Empecé a rezar Para que mi marido Por favor Abrazara La fe Y bueno Pues en un viaje A Lourdes Lo conseguí Abrazó la fe católica Así que nada Yo seguí componiendo Y gracias a A nuestro gran A nuestro gran amigo Chapí Que era amigo De mi familia Él daba algunas clases A mi cuñada Loreto Las dos hacíamos Como pequeñas competiciones De piano Y bueno Pues Yo seguí componiendo Yo Seguí con el canto Con la ópera Con el piano Compuse zarzuelas Operetas Y bueno Muchísimas cosas Así que pues Me alegra mucho De por fin Que alguien haya conocido Mi historia Y de haber nacido En esta ciudad Muchísimas gracias Dos compositores Excepcionales Al respecto De a mí Lo conocemos todos A Loura Victoria No tanto Sé que le ha llamado La atención De dos personajes Lo que se a mí crea En un inicio Para proteger a los autores No es la EGAE Es la SAE La Sociedad De Autores Españoles Y aunque El empresario De teatro Más importante De Madrid Le cerró Todos los teatros Para que no pudiera Digamos Ver sus obras Y además De ofició 500.000 pesetas De la época Él Dijo que no Que los autores Debían cobrar Por sus obras Luego si quieres Podemos discutir Lo que era La SAE de Chapí Y la CAE de OE Mejor lo dejaremos Por otra ocasión Y que nuestra amiga Lola Es espiritista Aunque no se lo crean Es algo bastante normal Los españoles En todas las épocas Y os digo yo Que he viajado A muchas Somos de misa Por la mañana Y de pócimas De amor Por la noche Ponemos Una virgencita En la cuna Del niño Y cuando Lo sacamos a pasear Le atamos Un lacito rojo Para evitar El mal de hoy Así pues Esta dualidad Que siempre hemos tenido Los españoles También lo tuvo Lola Victoria Como era La época En el espiritismo Lo hace Así de sencillo No hay por ello Que juzgarla más Aparte de ser Una compositora excepcional Con una gran sensibilidad Le encantaba Desafiar a los hombres A la gente Y ganar Muchos de estos artistas Eran llamados Por los nobles Para Eran los nuevos empresarios Para que ameritaran Su velada Y si hay un noble Que parece ser destacado De esta zona No es de Villena Sino de Cuba Es la Viscondesa De Alcira María Avial Peña Que bien acompañada Se suplirá Buenas Mi nombre Es María de la Concepción Avial Peña Y fui Viscondesa De Alcira Mi niñez La pasé en Cuba Hasta que me casé Con el ingeniero agrónomo Don Mariano Bertodano Y Rocali En un principio Mi marido Se asoció Con su primo segundo El conde De Alcúdea Y de Gestalgal Ambos matrimonios Vivimos felices En la colonia agrícola Conocida como La colonia de Santa Eulalia Perdón Gracias al nuevo ferrocarril La colonia prosperó Y en 1887 Se convirtió en colonia De primera categoría Creamos una sociedad financiera Llamada La Unión Donde comercializábamos Almendros Arroz Oliva Y uvas Incluso Tuvimos una fábrica De licores Y nuestra propia bodega Construimos casas Para obreros Un colegio Un telégrafo Una estación de tren Un teatro Incluso un lago artificial Donde pasear Donde pasear por las tardes Vivíamos los cuatro En una impresionante Casa Palacio Que era la envidia De todos los que nos visitaban Buenas tardes Soy Petronila Sae Soy la ama de llaves De la vizcondesa Al principio era Como una criada más Pero poco a poco Me fui ganando La confianza de la señora Yo en la casa Tenía mis trucos Para conseguir cosas Que no podía Por mi estatus La señora tenía Un perfume de París Carísimo Cuando la señora No estaba Cuando la señora No estaba Yo cogía unas gotitas Me las ponía En un frasco Y me las llevaba A casa Cuando quedaba Con un mozo Me ponía Me arreglaba Me ponía Mis gotitas De perfume Y bueno Lo dejaba Súper encantado El vizconde Su marido Era como todos Los hombres de la época Le gustaba salir de noche Todos los vicios Una vez Estuvo Una semana Sin volver a casa Cuando regresó Tuvieron una discusión La señora y él Grandísima Él le regaló un anillo Pero ella no cedió Lo cogió Y lo tiró a la basura Yo Lo recogí No me lo quería quedar ¿Eh? Seguro Pero Lo recogí A los pocos días La señora empezó ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? Yo podía perfectamente Haber dicho Pues se lo Está en la basura Pero Se lo devolví Desde entonces Soy su criada De confianza Solo era cuestión De tiempo Que al final La vizcondesa Se enamorara Del socio De su marido Don Antonio de Padua Conde de Alcudia Hombre serio Y cabal Y con un gran instinto Para los negocios Al final El vizconde Acusó a ambos De adulterio Y los llevó A juicio Este juicio Fue muy sonado En la época Tuvieron que hacerlo Puerta cerrada Y acudieron Como testigos Un duque Marquesis Y hasta un obispo Condenaron a ambos A tres años Nueve meses Y veintiún días A prisión Sus amigos Y conocidos De la alta sociedad Les dieron de lado Al final El amor Le salió caro A ambos Es curioso Que la colonia de Santa Gloria Fuera donde se romana La alfería blanca Podríamos decir Que ya teníamos Un pequeño culurón De casas La colonia de Santa Gloria Forma parte De lo que se llamaban Colonias Agrícolas En 1968 El gobierno se da cuenta De que la gente Ha vuelto a la ciudad Porque no hay trabajo En el campo Así que crea Diferentes colonias Para que la gente Vuelva Al campo A trabajar ¿Qué tipo de gente Iría al campo A trabajar Buscando ese hogar Que tenía? Pues para contar Ese tipo de gente Que vino a la ciudad Y que después Iría a las colonias Peñera del 13 Santa Gloria La Sierra de Salinas Y Peñarrube A esta gente Más pobre Y más civil De Peñera La llamamos Puevero Y mejor Que ese presente De él Hola Hola Somos Geraldo Y Virtudes Somos pobres Pero honrados Hemos venido aquí Para trabajar Como en el campo No hay trabajo No hay faena Nos vinimos a la ciudad En busca de un lugar Para poder vivir Al no tener casa Construimos uno En las cuevas De la Sierra De la Villa Al menos Tenemos un lugar Para poder refugiarnos De la lluvia Por lo menos Sabemos que tenemos Si tenemos hijos Siempre podemos hacer Una habitación más A base De picar La piedra No sabemos Leer ni escribir Y tampoco Tenemos tiempo Yo formo parte De una peonada Que están aquí En Villena Recogiendo la uva Por cierto Buena uva de mesa Y mejor caldo Para el vino Que ahora Hay mucha demanda Yo Me saco Un algo de dinero Yendo a la montaña Cercana Para recoger la leña Que ya no nos dejan Coger la leña De este monte Porque dicen Que el agua Hace mucho daño En el pueblo Cuando llueve Ahora dicen Que han sacado La ley Donde dan tierra En el campo Y te enseñan A cultivar Voy a ver Si algún señorito Me ayuda a escribir Y a mandar La solicitud Porque aunque Hay maestros Y te pueden enseñar Yo no tengo tiempo Porque trabajo De sol a sol Me gustaría mucho Que mis hijos Aprendieran Para que tuvieran Un futuro mejor Mejor que el mío Claro Y es que Es el mismo Que el de las mulas Romperme el espirazo Trabajando Era la gente más humilde El ayuntamiento Siempre los nombraba Pero tardaron Casi 100 años En sacarlos De las pruebas Al principio Vivían De una forma Bastante Infrahumana Pero al final Consiguieron Cometir las pruebas En un bonito caso Solo la autovía Fue capaz De arrebatarse La gente más humilde Siempre Era más vulnerable Y si hay algo Que nos hizo vulnerables A toda Villena Fue una de las epidemias Más terribles Que sufrió La localidad El cólido Hoy es una anécdota Histórica De entonces Causaba auténtico pavor Y esto Nos lo va a contar El doctor Don Alicio Caravaca Buenos días Soy el doctor Alicio Caravaca López Que luchó Contra el cólera En Villena En 1885 Cuando se produjeron Los primeros casos En Orgüela Pedí al ayuntamiento Poder trasladarme A las poblaciones Afectadas Para poder conocer De primera mano La enfermedad Y sobre todo Conocer la vacuna Del doctor Ferran Que había desarrollado Contra el cólera El miedo A la enfermedad Del cólera Aterrorizaba A todas las ciudades Se tomaron Medidas de protección Y todas las mercancías Y personas Que entraban En la ciudad Debían quedar En cuarentena Incluso La Virgen De las virtudes Que en el pasado Protegeó Al pueblo De la peste Fue traída A Villena El 4 de julio Pero poco sirvió El 8 de julio Se produjo La primera muerte Por cólera La ciudad Se cerró Y nadie Podía entrar Ni salir De la misma A esta muerte Le siguieron Más de 500 personas Unos 200 hombres Y unas 300 mujeres El 25 de agosto Se produjo La última muerte De correr Y el 7 de septiembre El gobernador De Alicante Levantó El cordón Sanitario Cuando se producía Una epidemia Eminentemente Se ponía Un cordón En toda La población No se podía Entrar Ni salir Sin pasar Por los lazaretos Eran unos edificios Que fulmingaban Con Vapores Desinfectantes Como es El azufre El agua Fuerte Y el cloro A las personas Y a las mercancías Se debía De esperar Días Para ver Si Pues bueno Se producía Algo nuevo O si Había un brote Entonces Se tenía Que esperar Y Para que no Entraran Ni saliera La enfermedad De la ciudad O de la población Hicimos Todo lo posible Para mitigar Los efectos De la enfermedad Desinfectamos Las habitaciones Donde moría La gente Hervíamos La ropa Y echábamos Cal A las deposiciones Estamos seguros De que Con estas medidas Ayudaron A contener La enfermedad Había que Prestar Especial Atención A la higiene Personal Y el Vida El agua Que provenía De los aljibes Pozos O ríos Debían Aislar A todos Aquellos Que presentaran Síntomas En los periódicos Aparecieron Miles De remedios Milagrosos Pero solo La vacuna Desarrollada Por el doctor Ferran Parecía Funcionar La vacuna Salvaría Miles De vidas Yo mismo Le pedía Al doctor Que me la Inyectara Por desgracia La desconfianza Del gobierno Civil Hizo que La vacuna Solo Pudiera ser Suministrada Por el mismo Doctor Zagán Y al estar En periodo De pruebas Hasta 1885 No llegó No llegó A Villena Ya que Otras Poblaciones La necesitaban Más Esperamos Que en el futuro Esta vacuna Pueda ser Distribuida Libremente Para luchar Contra esta enfermedad A la que llamamos El huésped De la vacuna Muchas Muchas Gracias La única esperanza Les comentaré Una anécdota Si te mordías Un perro rabioso Como ocurrió En Steinau En Sachs El ayuntamiento Ponía dinero Para mandarte A París Y que Luis Bastante Pusiera una vacuna No era una cuestión De bronco Y Los hombres armados Que ponían Desde las empladas Del pueblo Tenían orden De disparar A matar Y lo así Como El día El doctor Alicio Caravaca En sus escritos El mayor Victoria del cólera Es el miedo Y el terror De hecho Fue utilizado Entre los masones De Villena Y los católicos Habiendo muchos piques Diciendo Mira los del triangulito Los mirando Con el triangulito Que le dan a la gente La medicina Con una caña Y los otros Decían Por así decirlo No decían nada Se concentraban más En salvar el cólera Por una razón muy sencilla El doctor Alicio Caravaca También era mason Así pues Esta gran desgracia Al final Consiguió Conseguimos de tenerla En Villena Pero hay otra desgracia Que también mereció Su momento En los periódicos Y para esto Nos lo va a contar Alguien Que pudo verla Nuestro guarda civil Antonio Soriano Soy Antonio Soriano Guarda civil De Villena Yo estuve Estuve luchando En la guerra Escarlista En Salinas Y yo sé muy bien Lo que era la guerra Yo sé muy bien Lo que es la guerra El horror de la guerra En 1873 Cuando Cuando la guerra Con localistas Acabó Lo que pasó En Villena Fue indescriptible En 1883 En la casa La gente Se unía allí Para Para comprar pólvora Porque iba a haber Una batalla Entre moro y cristianos Completamente El 28 de septiembre De 1983 En la fiesta De San Miguel Bueno La casa Sardo Era Una casa Como antiguamente Era almacén Comestible Bodega Y allí iba la gente A comprar pólvora Nosotros iban a comprar pólvora Pues Aquel día En que pasó Este horror La gente De las penadas Terminaron de De recoger su uva Y se fueron A una bodega Que había Pues unas cuantas leguas De la casa Sardo Y allí Llevaban su uva Y tomaban su vino Y la dueña Muy hábilmente Había contratado A un guitarrista Cantante Y a una gitana De 18 años Que se movía En el tablao Y que tenía A todos los hombres En el bar La mujer lo sabía Aprovechó el momento Bueno Pues a las 7 de la tarde El cielo Una bola de fuego Solo se vio Una bola tremenda Un ruido tremendo La casa Sardo Había desaparecido Y 4 casas De al lado Desaparecidas también Y hubo que desalojar 12 casas de alrededor Porque se quedaron Ruinosas Luego las investigaciones Nos hicieron ver Que La casa Sardo Había contratado Había comprado Unas 40 En A ropa de pólvora Unos 450 kilos De pólvora Que tenía En las cámaras Y una hija De la mujer Había subido arriba A la cámara A buscar algo Con un candil Y fue el detonante Estuvimos buscando Durante 7 días Cada ver 23 personas Murieron Un desastre Un desastre España nos ayudó Recibimos ayuda De toda España Pero la fiesta Aquella fiesta No fueron las mismas Desde aquella explosión La fiesta de Villena Aquel día Ya no fueron las mismas Esa noticia Llenó los periódicos De la época Todas las ciudades De España Se volcaron Siendo una de las más importantes Barcelona Con todas estas desgracias ¿Cómo fue posible Que Villena Fuera hacia adelante? No fue posible Porque en esta época Villena estaba creciendo De una forma espectacular Se estaban asfaltando Las calles Se habían comprado Dos relojes Que se ponían En Santiago Y Santa María Y empezaba a ver Luz eléctrica Primero En la calle Príncipa Y después En casas particulares El Ayuntamiento Luz llama ¿Podemos hacer verbenas Por la noche? Gracias a la luz eléctrica También se creó El nuevo cementerio También lo hizo un mayor Por cierto Lo hizo un mayor Sin embargo El problema De esa gran construcción Que mantuvo En alto El ánimo De los villaneros También tuvo un sacrificio Desgraciadamente Para construir Hay que derribar Y uno de los edificios Que se derribaron Fue el más carismático La Torre de los Rejos Pero esto Nos lo va a comentar Dueño Patrocinio López Balaguer Hola Buenos días Yo soy doña Patrocinio López Como saben Soy vecina de aquí de Villena Vivo aquí Al lado de la torre Que no se pueden ustedes imaginar Que escándalo Con esas campanas A todas horas Tengo que cerrar Todas las ventanas De la casa Pero eso no es lo peor Lo peor es que la torre se está cayendo Y un día Vamos a tener una desgracia Yo siempre que salgo a la calle Tengo que mirar hacia arriba O sea Alguna piedra Que se desprenda Me pueda dar Y lo peor no soy yo Que yo ya estoy vieja Lo peor son las pobres criaturas Un día Va a pasar una desgracia El otro día Cuando el colapio Se cayó una piedra Y casi me da Casi le da A una pobre criatura Y es que además No solo pasan por allí Hacen corriño los niños Para ver al muñecajo ese De grandes orejas Que parece que solo está Para divertir A los más pobres A los más incultos De todo el pueblo Que entiéndanme Tienen todo el derecho Del mundo a divertirse Yo eso lo entiendo Pero pueden hacer Como dicen en la obra De Aquilino Pueden ponerle Una casa bonita Alegante Moderna Más al gusto De la villena de la época Y allí podrán ir a visitarlo Porque esa torre Es un peligro Y un día se caerá ¿No han visto ustedes La dieta Que la atrevía se entera Que eso es un nido de murciélagos Que menudo ruido Con las noches Pero ya les digo Que no es por mí No es por mí No es que a mí me moleste El ruido de los murciélagos Es que un día se va a caer Y pillará debajo a alguien Lo van a ver Con estas lluvias Que tenemos últimamente La torre se cae un día Y nos causa una desgracia Y si no Ustedes lo verán La torre de Lorefón Ciertamente Los arquitectos municipales Hablaron De que había Una enorme grieta Seguramente provocada Por la reconstrucción Que se hizo de la torre Unos 200 años antes La torre la derivaron Pero los cimientos Los tuvieron que dinamizar Porque al parecer Era mucho más antiguo Quizás tanto Como el castillo Con todo Se hizo una promesa Al pueblo Porque hubo un gran revuelo Y sería El señor Aquilino Con su obra Quien trató De calmar a las masas Diciendo Os prometo Que el ayuntamiento Va a hacer otra torre La iba a hacer justo A la entrada Que tenemos ahí En otro lugar Mucho más bonita O si lo prefieren Mucho más gótica De hecho me recuerda mucho A las torres de reloj Que están por Alemania Curiosamente No sabemos Si el ayuntamiento Tenía intención De cumplir esa promesa Pero El mismo año Compraron dos relojes Que pusieron en Santiago Y en Santa María Así es que Las doce funciones Que hizo la tarzora de orejos Realmente No sirvieron para nada Como han podido ver El viaje ha sido largo Hay muchas otras historias Que contar Y he tratado de concentrarlo Y por marcar El final de una época Hemos decidido Por así decirlo Que sea 1898 El final de esta época Para esto Tienen que venir Nuestros soldados De las colonias Gracias 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 En aquella época La mini Era obligatoria Teníamos que ir A salvar La nación ¿Y qué significa? Y además de obligatoria España era mucho más grande Teníamos colonia En ultramar Aquellos que iban a la mini Podían durar entre 3 y 4 años Pero si no llegabas a tiempo Al reclutamiento Te podían mandar 8 años A ultramar También tenía su ventaja Porque si morías en ultramar A tu familia Le quedaba una buena prisión En un primer momento Para evitar El pintar a alguien De su casa Durante 8 años Por así decirlo Lo que se hacía Era un sistema de sustitución Alguien podía ir En tu lugar Normalmente era un hermano Y la otra acción Era pagar 1500 pesetas Y después de pagar Esas 1500 pesetas Tenías que presentar Un certificado Que dijeras Que estabas trabajando O que habías acabado Una carrera Desgraciadamente Esto fue hecho la ley Hecha la trampa Y el gobierno Tuvo que intervenir Porque había muchos señoritos Que pagaban A gente más pobre Para hacerse pasar por él Después Si les hacía pasar por el señorito Morían Se quedaba En la prisión En esta época Aquí tenemos Dos tipos de soldados Por un lado Tenemos A nuestro pariente Soldado De la guerra de Cuba No se equivoquen No es que estuviéramos Atrasados Para combatir A los Estados Unidos Es que la corrupción Nos jugó una mala pasada La Armada tenía Uno de los buques Más modernos que existían Pero hubo un problema El carbón que utilizaban Era de Brasil Y no irlandés Y con esa poca calidad Que tenía ese carbón Los buques de guerra españoles Los mejores de su tiempo No llegaron a tiempo Y perdimos Cuba Tras Cuba También perdimos Filipinos Sin embargo África Como podemos ver aquí La tuvimos a salvo Una temporada más La pérdida de las colonias Fue una gran pérdida Para el ánimo De todos los españoles Pero no se quebrantó La fuerza de Villena Se había hecho un buen trabajo De hecho Los maestros Roberto Chapi Y Lola Victoria Consiguen sus grandes éxitos Después de la caída Aunque no se lo crean La derrota militar De estos valientes Porque tengan en cuenta una cosa Podemos criticar sus acciones Pero Tanto los de Filipinas Como los de Cuba Se pusieron detrás De un fusil Y tuvieron claro Que no tenían más socios Que matar O morir Es muy fácil verlo desde fuera Pero desde la vía De un fusil No es tan fácil Lo que me iba diciendo El ánimo De los españoles Supuso una gran derrota Para el eco militar Pero no para la gente Que siguió evolucionando A pesar de la pérdida de las colonias Villena Se reinventó Y siguió hacia adelante Hacia el futuro Sin embargo Hubo solo Toró la rodilla Primero por la grade áfrica Y segundo Con la guerra civil española Esa gente marcó El inicio de una época Y con esto Terminamos nuestra representación Muchas gracias Podíamos contar muchos más De hecho Mientras estaba preparando La recreación Me decían de forma constante Y por qué no metes Y por qué no metes Había 22 periódicos En Villena Les puedo asegurar Que había información de sobre Evidentemente Yo seré el que salga En la foto Junto a mis compañeros Recreadores Que De Valencia De Cartagena De Alcoy Y de Almaceto Y de Villena Pero Debo reconocer Este tipo de actos Sería imposible Si los hombres de negro Como me gusta llamarlo Son esas personas Que han colocado las sillas Que están preparando la comida Que mueven las mesas Cuando nadie los ve Y para hablar De estos hombres de negro Quiero que suba el escenario Romón Rojas Actuar el jefe de trabajo Del grupo del aniversario Y miembro de California Vale David Gracias Serán actores aficionados Gracias a todos por asistir Desde Saliponio Consideramos que Este tipo de actos Sí que sí No lo merecemos Pero Hay una idea Que hemos llegado A la edad Moderna Y que Todo esto Ha venido A través de las ideas Que tiene Saliponio Y solo presentamos A los instrumentos Especiales En este caso A la sede universitaria Y al ayuntamiento Y gracias a ello Hemos conseguido De hoy Poder hacer Esta tarea Y con la canción A la sede Ha ayudado Con la realización De los callares De ropa y fotografía Que sepa Que son La ropa gratuita Y en la tarde Hasta las seis Y en la tarde El ayuntamiento Pues Es de Bueno Cabecera Comerce Concejaría De turismo A medio ambiente A casco histórico Y pues Concejales Bueno Tengo que nombrar Que el año pasan Los nombres Y llevar un año Echándome la vuelta ¿Vale? Y nada más Creo que Lo que me meto Que en María Jais Primero Y luego Con cable Cierra Me quedé alto Y agradecerle a ellos Y que había admitido Y gracias por aguantar Esto Al final Gracias Gracias Buenos días A todos Y a todas Yo estoy encantada A mirarme Enseguida Que han abierto El sitio Para podernos Recrear De alguna manera Y podernos Simular En el ambiente He sido la primera En que me Me lo pusieran Todo Desde la sede Universitaria De Villene De la Universidad De Alicante Siempre tenemos Este objetivo Que es Llevar la cultura A todos Los estamentos Cupos Alicornio Es Una asociación Cultural De los que Nos gusta pensar Y llevar Las cosas Que ellos Quieren que aprendamos De una manera Pues como lo hemos visto Ahora De una manera divertida De una manera Que todo el mundo Lo entienda De una manera Democrática Los que somos Docentes Lo sabemos Que a las tiempos Van cambiando Y tenemos que enseñar Nuestra cultura De alguna forma Así que creo que Esta es una manera Fantástica Quiero dar las gracias Por eso Al grupo Al grupo Asociación Cultural Salicornio Al Ayuntamiento De Villena Que sin ellos No se podría hacer Absolutamente nada De lo que se hace En Villena Y estas cosas Nos enseñan A que Hace ya Muchos años Finales del siglo XIX Habían 20 periódicos En Villena 20 grupos De personas Que pensaban En lo bueno Que sería Para Villena Y lo que ellas Demostran Seguimos siendo Pioneros O sea Referentes De esta cultura Y espero Que nos sigamos Y les animo A Salicornio A que siga Trabajando En este sentido Y a la ciudad Universitaria Que la tendréis Y está abierta Para todo este tipo De recreaciones Muchas gracias A todos Y a disfrutar Del día Podéis Vestiros Como yo No voy bien Ataviado Desde luego Pero creo que Hemos descubierto Mucho En este escenario Y en este ambiente Llamado sobre Bueno La Villena De las luces Hemos recreado Como Villena Era Y como Villena Permitido A dar un avance Creo que Es motivo Sobre todo De agradecimiento A las personas Que ya llevan Varios años Este es el tercero De forma más formal Seguramente Más anteriormente Con acciones Más virtuales Pero el tercero Que tanto En el patio Del palacio municipal Como dijimos Aquí en nuestra plaza mayor Hemos visto cuadros De nuestra historia Cuadros centrados En tantas cosas Que me dan de orgullo Cuadros algo más lejanos Cuadros centrados En momentos De más violencia O de más Conflictos Como Villena Tierra de fronteras Que es Aquí en otro lugar Y aquí estamos En un cuadro Muy cerca No lo tenemos tan cerca Pero sí que 119 es parte De cosas que conocemos Los Roberto Muchas gracias Por sus obras Y creo que hemos revivido Cosas Que de alguna manera No solo nos suena Por haberlo leído De la historia Sino nos han acompañado En momentos De nuestra vida De nuestras fiestas De nuestros encuentros Por lo tanto Creo que Como Villena Tenemos que estar Muy satisfechos Muy orgullosos La gente que promueve esto Y como ayuntamiento Comprometidos Como así ha sido Desde las ideas iniciales A una idea Que está más formada Mucho más preparada Comprometidos Nos han sido recuperando De nuestra historia Parte de la memoria De nuestra sociedad Parte de un historial orgulloso Que se detecta En los tiempos Y sobre todo Parte del futuro Conocer que está la torre Y que hay proyectos Para mejorar Conocer que esta fuente Pues está rehabilitándose Y conocer cosas Que nos acercan Y que nos tienen que pensar En cómo vamos a A vivir mejor En concluencia Y en comunidad A pesar de que Podemos tener diferencias Pero sobre todo Centrándonos en que La gente de Villena Ha hecho mucho Porque es foral Y hemos logrado Escoger un testigo Que no tiene Para el futuro Gracias por Permanecer aquí Y gracias sobre todo A las personas Que han hecho la reglación De aquí en el Enrique de Sanicornio Y de los grupos De reglación Habéis sabido mantenerlo Igual que a todos Los equipos de servicio Que habéis estado Gracias 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 Y no más El tanto De este buen día Gracias 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 Gracias